Un simple cambio de aceite puede convertirse en una pesadilla donde que esto les llegue a pasar a ustedes. Ya sea que estén cambiando el aceite en su propio carro o en el carro de un cliente. Hacerlo inapropiadamente conllevaría a que todo el cárter del motor tenga que ser reemplazado. Por esa razón siempre asegúrense que el tapón de drenado de aceite esté apretado correctamente. Pero el manual no dice precisamente eso. En el paso número uno nos dice que el motor tiene que estar a la temperatura ideal de operación. Es decir, con el motor caliente. Como paso número dos nos dice remueva el tapón A, que es este de aquí, y drene el aceite. Pero nosotros le vamos a agregar un 1.1. Y le vamos a poner que nos debemos asegurar de que el tapón está correctamente instalado antes de que nos atrevamos a remover ese tapón. Y aquí está la razón de por qué. En este caso el cliente llega al taller porque requiere un cambio de aceite. Para poder llegar al tapón de drenado tenemos que retirar toda esa pasta que está ahí, que de hecho es silicón. Pero por qué está allí es la pregunta. Ahora ya se descubre que el tapón está aquí. Y todo este silicón de alrededor le pusieron porque probablemente al momento de instalar el tapón no quedó sellando bien. Y todo ese aceite que ven aquí probablemente proviene de este mismo punto. Lo que va a suceder es que le van a sacar el tapón. El aceite saldrá normalmente como se supone que tiene que salir. Y al momento de querer instalar el tapón lo que se va a encontrar es esto. Esto ya no es rosca. Incluso esto es un pedazo de rosca junto con esto. Especialmente esto pasa con dueños de carros que les gusta hacer sus propios cambios de aceite. Y cuando algo así pasa pues ahí acuden a la mecánica. Pero no únicamente les pasa a ellos. Nos pasa también a nosotros. Y por eso les digo que es necesario ese proceso de retorquear o de revisar de que el tapón tiene el torque correcto para poder comenzar a hacer el cambio de aceite. Porque dado el caso de que el tapón simplemente se siente que no está aguantando el torque que tiene que aguantar. Lo que vamos a hacer es simplemente parar el trabajo y llamarle al cliente antes de que hagamos absolutamente nada. Y decirle el tapón de aceite de drenado del motor parece que estuviese dañado. No queremos tocar eso y que después no vayamos a poder instalar. Entonces le vamos a hacer una pregunta. ¿Quiere que saquemos para ver qué es lo que está pasando allí con el riesgo de que de repente una pieza mayor tenga que ser cambiada? Si el cliente dice sí, seguimos. Y si el cliente simplemente no se siente cómodo con la pregunta que estamos haciéndole pues no hacemos nada. Pero ustedes no se van a ver envueltos en algo mayor, en un problema mayor que no les corresponde. Porque en el lado opuesto lo que puede pasar es también que si no tienen precaución retiran el tapón. Después ya no pueden instalar y de ahí le llaman al cliente. Le dicen, fíjese que estábamos haciendo el cambio de aceite, le sacamos el tapón, luego fuimos a poner y estaba dañado. Entonces el cliente va a decir, ¿y qué tal que ustedes dañaron eso? Siempre tratemos de ponernos en los zapatos de ellos por cómo ellos van a percibir las cosas y por eso mismo tenemos que ser precavidos. Pero precisamente por eso tenemos que adoptar ciertos procesos y ciertas cosas como tomar fotos, videos o no meter mano en algo que saben que podría resultar en un pequeño desastre. Pongamos la situación que normalmente sucede es que le decimos al cliente, no está bien apretado el tapón o puede ser que se dañe al momento de sacar. Hay veces donde no necesariamente tiene silicón sino simplemente puede estar duro al momento de aflojar. Y también ahí es hora de parar y avisar al cliente antes. Pero digamos que el cliente dice, está bien, sáquenle y veamos qué pasa. Vamos a decir que sacamos el tapón y vemos así que está totalmente destrozada la rosca y no vamos a poder reutilizar ese tapón. O tal vez sí podemos reutilizar el tapón, pero el problema es que la pieza en donde está ajustada no vamos a poder reutilizar. Entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es cambiar la parte que está dañada, que es esta pieza que estamos mostrando en esta animación. Básicamente todo esto es la pieza que estuviera dañada y que tiene que ser reemplazada. El tapón está en una parte que no se muestra claramente pero vamos a decir que es este. Entonces porque se dañó esta parte, tenemos que cambiar toda esta pieza de aquí. Y cambiar esta pieza puede ser algo como en este caso de unas dos horas, más obviamente esperar a que se seque el silicón. Que tenemos que poner todo alrededor, en algunos casos es silicón, en otros casos es gasket, en otros casos es un sello. Entonces ya se va a convertir en algo de horas definitivamente. Y si ustedes no prepararon al cliente para que reciba la noticia de que va a necesitar una pieza como estas, van a estar en serios problemas. Porque ahí es donde se vienen los pleitos y se vienen los gritos y se viene el estrés para todo el mundo. Y como les dije, considerando el mejor de los casos, tal vez unas dos horas más la pieza que cueste unos 200 dólares. Ya estábamos hablando de un carro que mínimo se va a quedar uno o dos días en el taller. Si es que fuese este carro, pero qué tal que es un BMW donde remover este OOP nos puede tomar 10 horas, por ejemplo. Entonces es una cosa grande que se puede convertir eso. Entonces de ahí ese cambio de aceite les va a salir carísimo. A alguien tiene que salirle caro, sea a ustedes o al cliente. Lo importante es que pague el que tiene la culpa. Si ustedes no tuvieron la culpa, tiene que pagar el dueño del carro. Si el dueño del carro no tuvo la culpa, tiene que pagar el dueño del taller que lo causó o la persona que lo causó. Y esa precisamente es la segunda cosa que quiero mostrarles. Porque normalmente cuando ya nos damos cuenta de que el OOP o el cárter del motor está dañado y necesitamos otro, siempre probamos una opción más barata para el cliente y también es conveniente para nosotros porque es un servicio que podemos vender. Y pues bueno, esa maravilla es este set de aquí. Este es un juego para poder hacer esas roscas y está compuesto básicamente de cinco partes. La primera es una broca que lo que va a hacer es un hoyo para poder ingresar el inserto que vamos a ponerle aquí. En este caso la broca es de media pulgada y simplemente se le da con la mano hasta que logre taladrar todo el hueco. Esta herramienta tiene la misma medida de media pulgada que tenía la broca anterior. Esa media pulgada va a venir de aquí a acá. Pero aparte de eso, esta área de aquí lo que va a provocar forme una pequeña cavidad dentro del hueco que hizo la broca. Ya van a ver para qué. La tercera herramienta es simplemente un machuelo que lo que va a hacer es darle una rosca al área en donde anteriormente no había rosca. Y para este paso también se utilizará esta herramienta de aquí. Que lo que hará es básicamente guiar que este machuelo vaya recto y no vaya con una inclinación que podría provocar problemas al momento de terminar el trabajo. Obviamente para este paso ustedes tienen que saber cómo hacer una rosca. Y finalmente tenemos la herramienta instaladora. Esta lo que va a hacer es poner a presión el inserto que vamos a colocar al hoyo pen que está dañado. Este es el inserto en sí. Si le hacemos un corte transversal lo que vamos a ver es algo de esta manera. Una de las cualidades de este tipo de insertos es que la parte interna coincide con la parte externa. Fíjense. Lo que hace que el espacio que ocupa esta dimensión de aquí no sea muy grande. De esa manera no tenemos que desgastar demasiado material del cárter del motor para poderlo instalar. Pero también tiene una cualidad más importante todavía. Este es el instalador. A medida que va avanzando va a ir expandiendo las paredes del inserto para que se quede permanentemente instalado en el cárter del motor que estaba dañado. En el video pueden fijarse que hay una pequeña resistencia. Precisamente esa resistencia es necesaria porque ese es el momento en el que el instalador presiona el inserto contra el cárter. Lo que básicamente hará es que el inserto se vaya clavando y se mantenga fijo en el cárter del motor. Para que la próxima vez que metamos aquí un tapón, esta pieza no se nos vaya saliendo junto con el tapón. En este paso se va a sentir una pequeña resistencia del instalador. Pero le tenemos que seguir girando esto hasta que la resistencia desaparezca. Al momento que la resistencia desaparece es porque ya presionó suficiente sobre las paredes del cárter como para quedarse allí dentro. Entonces podemos pasar de este desastre a este no tan desastre. ¿Se acuerdan de la herramienta que usamos en el segundo paso? Es la que generó esa pequeña cavidad que es necesaria para que esta área de aquí sea completamente plana y no tenga protuberancias que podrían hacer que el tapón pueda no sellar correctamente. Entonces una vez hecho todo eso, se prueba de que el tapón quede correctamente instalado con la presión justa. Removemos el exceso de lo que sea que encontramos. Si es que encontramos algo, no todas las veces van a encontrar silicón, pero cuando vean silicón es porque algo raro está pasando allí. ¿Se fijaron que en el principio del video nosotros recogimos este aceite? Porque lo vamos a usar en este paso para básicamente lavar los pedazos de metal que pudieran haber quedado en el cárter. Y una vez que eso haya quedado bien, ustedes habrán arreglado un problemota que el cliente podría haber tenido, teniendo que cambiar una pieza tan cara como esas. Como les digo, dependerá del carro. Pueden no ser tan caros para uno y muy caros para otro. Entonces le ahorraron plata al cliente. Pero aparte de ahorrar plata al cliente, si ustedes tienen esta herramienta, también van a estar siendo plata ustedes. Por ejemplo, nosotros cobramos una hora de nuestra mano de obra para hacer este trabajo. Más el costo del inserto, más el costo del tapón y más el costo del cambio de aceite que normalmente siempre lo hacemos como regla general. Pero no solamente nosotros tenemos este kit. También tenemos otro kit que es básicamente lo mismo, pero los tapones para insertar son más anchos. Porque hay veces donde están tan dañados los agujeros en donde debe ir el tapón. A veces nos ha pasado que queremos hacer con la herramienta anterior la reparación y simplemente el hueco está demasiado grande. Para eso usamos esta segunda herramienta, que solamente es, como les digo, cuando ya la dimensión del agujero es demasiado grande. Usamos esta y listo. Queda generalmente siempre corregido. Pero les cuento que cuando estaba haciendo este video, hay algo que a mí no me gustó. Y es que apretemos el tapón con una herramienta normal. Es decir, con una llave hasta que podamos sentir que el tapón está correctamente instalado. Yo diría que por experiencia, la mayoría de mecánicos sabemos cuánto torque ponerle, como en cualquier tornillo. Más o menos tenemos eso desarrollado en la cabeza, que sabemos cuánto torque ponerle, pero no es preciso. Cada vez que instalamos una llanta, siempre le ponemos el torque que el fabricante dice que las tuercas de esa llanta tienen que poner. Porque queremos prevenir sobre todo que la llanta se nos vaya saliendo. ¿Qué tan difícil puede ser siempre poner el torque correcto a los tapones en un cambio de aceite? Porque esto es algo que puede ser más común de lo que ustedes imaginan. Y me di cuenta que cada vez que nosotros vamos a revisar los torques de las llantas, podemos fácilmente identificar el torque que tiene que tener el tapón de aceite del motor. En este caso son 30 libras. Y para eso tenemos nosotros una palanca que puede poner tranquilamente esos 30 libras, pero cuesta 500 dólares. Pero comprarse una palanca de 500 dólares, yo sé que no está al alcance de todo el mundo. E incluso para mí, que la tengo, pienso que no es necesario que la use en este tipo de casos. Me bastaría con una palanca de torque que sea capaz de manejarse 30 libras de 18 a 30 libras que normalmente los tapones tienen para poderlo torquear siempre a la especificación del fabricante. Incluso al momento de comenzar a hacer el cambio de aceite, donde les digo que tenemos que asegurarnos de que está apretado. Probar que está apretado y que resiste el torque que el fabricante dice que tiene que resistir. De esa manera yo no exageraría al momento de apretarlo para ver si está bien apretado y de repente podría terminarlo dañando. Especialmente en técnicos que no tienen mucha experiencia. Especialmente. Pero todos podemos fallar. Así que para corregir eso, me fui a Amazon de una vez, encontré una palanca de torque con bastantes buenos reviews y me compré. De paso encontré algunas otras cosas que en este mismo video ven que estaba carente de herramientas. Como esta por ejemplo, para no tener que estar usando llaves, para estar usando las herramientas del kit. Simplemente compro este juego que me sirve para poner en los diferentes machuelos y usar cualquier herramienta para los insertos que vamos a poner. De paso compré un tapón, 70 dólares casi. Dos días después, ese paquete estaba ya en mis manos. Y a ver qué tipo de palanca de fuerza es que vale 30 dólares. Es bastante chiquita, me esperaba que sea chiquita porque maneja hasta 80 libras, desde 10 libras. Pero se siente bastante bien. Los instaladores también se ven de súper buena calidad. Y por ejemplo, en este carro estamos haciendo un cambio de aceite. Aquí, como ven, le dejaron como que dos arandelas allí y eso no está bien. Alguien se olvidó de quitarle una arandela. Vamos a hacer un nuevo cambio de aceite. Para eso cogemos una arandela nueva que también tenemos como parte de los shop supplies del taller. Voy al carro, selecciono el carro que estoy yendo a trabajar. En este programa que se llama Identifix, es un programa pagado. Así que no todos van a tener, pero si son profesionales, tienen que tenerlo. Sería mi sugerencia. Y aquí tengo el torque, 30 libras en este carro. La mayoría de casos van a ser de 30 a 18 libras. Pero, no les recomendaría que pongan 30 a uno que lleva 18, ni le pongan 18 a uno que lleva 30. Obviamente. Si no tienen acceso a los torques correctos, pues ni se metan a hacer esto. Siganlo haciendo de la manera convencional y buena suerte. Y como les dije, por ejemplo, en la misma lista que yo siempre he usado los torques para las llantas, en este caso 96 libras, siempre tuve aquí, siempre la tuve al alcance. Y gracias a que hago este video con ustedes, pues, yo mismo me di cuenta de que estaba fallando en algo tan básico, algo, un pequeño cambio que podía hacer para que mi trabajo sea mucho más profesional. Hecho el click, sé que ese tapón tiene el torque que tiene que tener, no tiene más, no tiene menos. Y tengo muchísima más confianza de darle servicio a estos carros para el futuro. Entonces, ¿qué les parece? Si no tienen la herramienta, ¿van a comprar esa herramienta? Yo les recomiendo que sí. Ya digo, es dinero para ustedes, es dinero para el cliente. El cliente también se va a ahorrar mucha plata si es que ustedes son capaces de hacer este tipo de reparaciones y son bastante seguras. Hasta el momento, nunca se me ha salido un inserto de esos porque usamos los correctos. En la descripción de este video va a encontrar una lista de todas las herramientas que les estoy diciendo para que si es que piensan que es algo que vale la pena, que encima no es ni tan caro, no sé por qué no lo harían, pues, lo compren, sea en Amazon o sea en donde ustedes quieran comprarlo. Un punto a favor nuestro porque las cosas nos van a quedar mejor y un punto a favor por si el carro viene desde el otro lado con un tapón dañado. Es más, ingresos para el taller. Una vez más, hago este video porque ustedes lo han pedido. Siempre me han estado pidiendo de que revise herramientas, que les cuente qué herramientas tengo, cómo uso, por qué uso, cosas de ese tipo. Así que eso es todo. Gracias por ver el video, compañeros. Chaocito. 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 Chao. 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 ¡Gracias!